El Chaco Semiárido El Chaco Semiárido En la primera sección comenzamos con el microciencia, este micro en el que te mostramos los trabajos de investigación de aquí de la universidad. Así es, la doctora Ana María Jiménez, ella es de la Facultad de Ciencias Forestales, nos comenta su proyecto sobre el Chaco Semiárido en Santiago del Estén. Quedate atento y mira este microciencia. Argentina es uno de los países con mayor variedad de ecoregiones del mundo. Esto significa que posee áreas geográficas relativamente grandes que se distinguen por poseer características únicas en su geología, clima, suelos, hidrología, flora y fauna. Aún así, esta biodiversidad ha disminuido debido al uso de las tierras para agricultura, extracción forestal, industrialización y crecimiento urbano. La ecoregión en la que se ubica Santiago del Estero es el Chaco Semiárido, que en las últimas décadas ha perdido el 30% de sus recursos boscosos por la creciente deforestación. Científicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE desarrollan un estudio integral de la biodiversidad de los bosques degradados de esta región con el fin de establecer principios de manejo sustentable para mejorar la calidad de vida. Si en pocas palabras tengo que decir de qué se trata este proyecto, es dar una mirada integral de lo que son los bosques actuales de nuestra gran región, que es el Chaco Semiárido Argentino, para analizar cuál es la potencialidad actual de estos bosques en lo que hacen referencia a la vida vegetal de nuestras leñosas. Y poder interpretar cuáles son las relaciones ecuatómicas que han sufrido estas plantas o que van manifestando estas leñosas a través de un proceso que se desarrolla durante los 100 últimos años en nuestra región, que es el proceso de deterioro de los recursos forestales, que se denomina degradación y que se expresa de distintas maneras. Ecoanatomía hace referencia a las relaciones que hay entre los seres vivos, entre la estructura interna de los seres vivos y el ambiente. Básicamente nuestra especialidad es ecuanatomía de leñosas, arbóreas. Y específicamente en este periodo de nuestra investigación estamos trabajando con ecuanatomía de leños, de maderas de nuestra región. El proyecto integra una doble temática, donde el común denominador es la región y las especies y sus objetivos son establecer los rasgos ecuanatómicos y evolutivos de leños característicos del Chaco Argentino. Desde la descripción y caracterización anatómica de nuestras maderas para sus posibles usos y sus mejores usos. Por el otro lado tenemos un área que también resulta muy interesante, que es trabajar con maderas con historia. Estamos trabajando como consultores y con museos, con instituciones que se dedican a la arqueología o la investigación histórica para datar, para identificar maderas que forman parte de monumentos históricos, de ruinas arqueológicas, desde distintos puntos de vista. Hemos podido trabajar, por ejemplo, determinando qué maderas se han usado en las construcciones jesuíticas, a partir de qué época se empieza a importar madera para la construcción. Entonces, eso es un aspecto secundario a nuestro objetivo principal, que es la ecuanatomía. También estamos haciendo una colección de carbones para identificar y determinar, en épocas actuales y en épocas anteriores, qué tipo de madera se usaba para producir carbón vegetal. Los lugares del Chaco semiárido estudiados son el departamento Salabina y el departamento Copo Santiago del Estero. La región chaqueña está en una situación en la que tenemos que hacer algo importante para tratar de revertirla, dando opciones que son interesantes y pueden ser de lo más diversas. Poder identificar una cactácea o una especie arbustiva con algún uso especial en una región recóndita de la provincia puede darle un valor extra a los pobladores locales. El encontrar un árbol gigante y poder datarlo e introducirlo en una base de datos de árboles gigantes de la provincia le da al dueño de ese campo o al poblador local una jerarquía especial que hace que ese árbol sea un árbol singular destacado como un representante, como un monumento natural de nuestra historia, de vida natural en la región. Además, el proyecto integra estudiantes, pasantes y doctorandos en actividades de restauración ambiental y otras investigaciones derivadas de esta temática. El desafío es integrar conocimientos que hacen a la ecoanatomía con la diversidad de leñosos con el fin de comprender procesos que permitan establecer principios básicos del manejo sustentable para mejorar la calidad de vida. En realidad es revalorizar los recursos forestales, en este caso los recursos leñosos, y dar una perspectiva positiva en esta situación alarmante de degradación que tienen nuestros bosques para poder hacer una gestión sustentable. Eso es lo que pretendemos. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Portalunza.